Hay algo Karen que para mí también es muy importante y cuando vos me comentabas de que ahora que fuiste a este viaje te reconocieron y era algo que para vos era como algo que estabas simplemente haciendo y era invisible para vos pero te reconocían como una embajadora literalmente de los tres principios en el mundo de habla hispana. Y lo que hablábamos es que también cómo esto encaja en la misión de todas las personas que van a ir allí. Sí, fíjate que como bien tú dices eso para mí era algo que era muy transparente y es porque yo he sentido en mi última década de vida, dámonos así, que mi misión de una u otra forma, la he visto como propósito, el contribuir para que la gente vive en bienestar. Yo viví tanto dolor emocional por tantos años y a mí se me volvió una obsesión el cómo ayudar a los demás para que no tuvieran que pasar por eso. Yo creo que literalmente a pesar de todos mis momentos en que quería terminar con mi vida, más allá de cualquier otra cosa porque quería alguna forma de pausar ese dolor tan intenso que sentí. Que cuando por fin eso, que pude tener una perspectiva diferente, pude volver a entrar a ese espacio de bienestar innato de nosotros. Decía, esto que yo me acuerdo es que se sentía tan feo, yo no quiero que nadie más pase por eso. Entonces es como que mi obsesión se volvió, ¿cómo hago para ayudar a otros a que puedan salir de ese mundo que dan por cierto, ese mundo de dolor o depresivo como en mi caso, o de angustia y preocupación permanente o crónico como en mi caso, o de estrés y sobresfuerzo y sobredisciplina como en mi caso. Es como cuando uno se puede despertar, no sé, es que si uno se imagina, y creo que nos ha pasado a todos de una u otra forma, que si uno va por la calle y ve que alguien está, yo que sé, está montando una bicicleta con el freno puesto, uno ya sabe que así no es, que uno dice, oye, ven, no nos puedo aguantar las ganas de decirle, oye, déjame te explico una cosita, si le sueltas esto, mira que esto fluye de una manera, eso se me volvió obsesión a mí. ¿Cómo puedo ayudar a la gente que sé que está sufriendo, no por sus circunstancias, no por su pasado, no por sus condiciones, sino porque están en un malentendido que yo también tuve? Entonces para mí eso me volvió tan obsesivo que yo dije, eso se volvió mi día a día, se volvió mi profesión, se volvió mi trabajo tiempo completo, que para mí eso es lo que existía. Encuentro yo los tres principios, que fuese despertar a todos esos malentendidos que generan sufrimiento, en el sufrimiento o estrés o salirnos de nuestro verdadero potencial. Encuentro yo los tres principios y para mí era tan obvio que eso era lo que yo tenía que enseñar a los demás, para mí eso era tan obvio que era lo que quería multiplicar en los demás. Yo lo vi como mi día a día. Cuando me voy a este evento, empiezo yo a como caer en cuenta en que me decían, mire, es que Karen y a través del ICG y a través de todo lo que estamos haciendo y con personas como Gabriela. Era como, era, lo que están haciendo es llevar una, es que yo lo que digo, es llevar esa claridad y ese despertar a que la gente pueda reconectar con esa dimensión que siempre ha estado ahí. Y era como, wow, miren, están esparciendo la voz, están ayudando a cambiar toda esta cultura, toda esta sociedad. Yo como que yo no lo veía tan impactante a esa medida y decía, no, yo lo que estoy haciendo es... Y ahí fue cuando caí en cuenta y dije, la importancia más allá de lo que yo esté haciendo, más allá de lo que Gabriela está haciendo, más allá de todo el esfuerzo que está haciendo, donde realmente esto cobra vida, es en cada una de las personas que están escuchando esto, que están sintiendo algo, sea chiquitico, que están viendo un destello así, sea chiquitico, de un nivel de sabiduría empoderante, de un nivel de sabiduría que les alivia su día a día, que les abre esperanzas, que les abre posibilidades. El que las personas que están escuchando esto empiecen a sentir esto y digan, oye, me voy a compartir esto con mi vecino, con el señor de al lado, con mi esposa, con mi esposo, lo quiero hacer de manera profesional con otras personas. Eso es donde hay verdadero valor. Y las personas que están escuchando esto en este momento, y yo sé que, y es que yo no soy de este tipo de comentarios, pero lo digo más como tema literal, más allá de echarnos flores, nosotros estamos empezando a crear un momento histórico que en 50 años, cuando miremos hacia atrás, vamos a decir, mire lo que este grupo de pioneros hicieron por el mundo de habla hispana. ¿Ayudaron a que esta comunidad empezara a despertar de manera masiva? Y no masiva porque tengamos que llegar a mil personas a la vez. Es que ayudaron a que esta comunidad, de manera masiva, por el efecto multiplicador de los primeros que escucharon esto y se dejaron mover por esto, mire lo que hicieron. Yo sé que en 50 años vamos a mirar en esta época, y ya nosotros vamos a tener un par de arrugas más, pero vamos a decir, mire, esta persona con esta persona, cuando empezaron esta conversación, cuando nadie sabía que era eso de los tres principios, que era eso de bienestar innato, verdaderamente bienestar innato, que era eso de verdadera transformación, mire lo que esta gente hizo. Gracias a cada escalón que nosotros hemos empezado, que la verdadera labor viene, o el verdadero valor viene de las personas que reciben el mensaje nuestro y construyen el siguiente escalón, lo que las siguientes van a construir, y así sucesivamente es lo que va a llevar a ese cambio de bienestar. Y creo que esto es un momento histórico ultravalioso, donde nosotros tenemos la oportunidad de ser protagonistas, donde, claro, Gabriela, Marina, Luis, yo, estamos haciendo la primera partecita, pero los que nosotros estamos entregando la bandera para los que realmente van a crear esa ola masiva, son el resto. Ya nosotros no, son el resto. Y a mí eso me parece, me ponen los pelos de punta y todo, me parece muy emocionante hablar de que estamos creando un momento histórico en el bienestar y la transformación del mundo de habla hispana.